y así lo va a meter ya y que era lo que tenía que hacer de arrastro no lo mete porque a mí no le da camión ahora va a ir que está muy difícil está muy difícil aquí estamos muy... ¡Cállate la barra! ¡Ven, ven, ven! ¡Aquí se puede operar las máquinas! ¡Ven a poder operar! ¡Qué paga! ¡Fau! ¡Ven a poder operar el ingeniero! ¡Ven a poder operar el ingeniero! ¡Ahorita, ahorita! ¡Ahorita, ahorita! ¡Hacemoslo, ven! ¡Ven a poder operar! ¡Qué basura, esa máquina! ¡Ven a poder operar el carro aquí! ¿No tienes un carro aquí? Sí, él... ¡Páigalo aquí! ¡Yo lo voy a sacar el otro carro allá! ¡Pero el ponte tiene que salir corriendo ahí, perro! ¡Pero el ponte tiene que volar! ¡Pero el ponte tiene que volar! ¡Está moviéndolo! ¿Cómo va? ¡Mamá, te voy a maravillante! ¡Ey, acuérselo así parejito, ve! ¡Ey, acuérselo parejo! No, 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 no. No, 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 no. Qué barbaridad.